En una tarde lluviosa se encontraba el joven Tony montado, caminando por los pasillos del tecnológico después de terminar su examen que había durado dos horas, lo cual le causó un hambre de aquellas y dijo Voy a por los montados a la libre, tendré que ir a la parada del camión Habiendo dicho eso, Tony se dirigió a la parada del camión, caminó por todo el tecnológico, lo cual le causó aún más hambre Al llegar a la parada, Tony se percató de que había perdido sus cadencias de ruedas Oh no, mi credencial, ahora no podré llegar a la libre Tony pensó y pensó en una forma de llegar a su destino hasta que dijo No hay otra, tendré que usar mis superpoderes, iré volando por los montados Así Tony montado fue volando a su destino, cinco minutos después Por fin llegué, ahora al restaurante mexicano Una vez ahí, Tony por fin se decidió a comer Oh, ese lugar me gusta, iré a comer ahí Oh mira, música en vivo, entraré ahí Una vez ahí, Tony por fin se decide a comer Quisiera ordenar un montado de bistec Cinco minutos después, al fin Tony tenía el dichoso montado frente a él Oh, pero yo estoy de dieta, no puedo comer más de tres cuartos de medias cuadradas de carne Ya sé, utilizaré mi superpoderes de integración para saber exactamente qué cantidad de carne contiene este montado Y así Tony hizo unos pequeños cálculos Es muy simple, si tenemos la media de la tortilla, podemos determinar la cantidad de carne dentro de la tortilla Lo que vendría siendo lo mismo al área bajo de la curva Su fórmula es muy sencilla Viene siendo el área de la integral del límite de a a b Tiene una función f de x Así, Tony montados descubrió que su montado contenía exactamente tres cuartos de unidades cuadradas de carne Y pudo comer tranquilamente Y gracias a la integración, aún puedo conservar mi figura Hasta la próxima amigos, eso ha sido todo por hoy Bye